Hola, hola amigas, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal. Muchísimas gracias por haberle dado play a uno de mis videos. Y para todas las chicas que son nuevas, pues mi nombre es Rosy, por si aún no me conocen. Y obviamente aprovecho para invitarlas a que se suscriban, no se vayan sin suscribirse, ya que no cuesta absolutamente nada, solamente el apoyo de las unas a las otras. Y seamos amigas. Bueno muchachas, como lo vieron en el título de este video, hoy les traigo un haul de estos de que tanto nos gustan, de la tienda Klaas. Así es amigas, y en esta ocasión no les digo de ropa Klaas, porque en esta ocasión hice muchas compritas random, que es de todo un poco, incluye también del catálogo de Klaas Home, que sería para el hogar. Así que ya no las entretengo más, y vamos con este video. Bueno muchachas, para comenzar con este video, quiero mostrarles primeramente estos zapatos. Estos son del modelo 443 29, y estos son del catálogo de 8 Dyes, que sería el catálogo de Comfort. Y son estos zapatitos, que son de estos bien cómodos, si vean, vienen así súper protegidos, y en la parte de adentro traen ese papel para que no se aplasten. Son de piel muchachas, la suela, vean, esto todo es piel, y si viene acoginada. La verdad están súper súper cómodos, ya me los metí, y sí, están muy muy cómodos, de verdad, sí, estos sí son muy confortables, súper recomendados. Solo sí les dejo resaltado que sí vienen muy muy justitos, si los quieres así para andar cómoda todo el día, un numerito más, pero si no te gusta andar como que chancleándole demasiado, para que no te queden demasiado grandes, pues entonces sí, en tu número. Solo que sí, son bastante justita la forma. Así que bueno, yo le doy 10 de 10 a estos zapatos. Lo siguiente que les quiero mostrar, amigas, son estos tenis. Estos son del catálogo de Urban, y estos son del modelo 33807. Y la verdad es que estos son unos tenis súper juveniles, pero la verdad es que están hermosos y muy muy cómodos. Vean, la luz no los deja como... Vean, están súper bonitos, bien hechecitos, unos acabados excelentes. Me encanta cómo se ven. Y la verdad es que no son muy pesados. Siento que están regulares en ese aspecto, pero valen muchísimo la pena. Son súper acoginados de adentro, y también la suela es acoginada, muchachas. Así que sí vale la pena cada peso que cuesta este tenis. Me encantaron, están súper lindos, y viene la horma correcta, muchachas. Así que estos yo los ordené en 5, si no mal recuerdo, para mi hija. Y la verdad es que sí, vienen súper súper bien. Entonces, como ella está creciendo y tiene su pie bastante ancho, ella es número 4 también, pero de esta parte no quería como que le ajustaran demasiado, entonces sí los encargué en 5. Pero sí le quedó algo larga la horma, pero prefiero que ande como más cómoda a que le ande apachurrando los dedos. Así que también súper recomendados estos tenis. Otra de las cosas que estuve ordenando, amigas, fue este pantalón. Este pantalón ya lo había ordenado anteriormente, pero la verdad es que no me llegaba, y no me llegaba, y no me llegaba mejor ahorita que están las rebajas, me llegó. Pero déjenme decirles que este pantalón le dio un giro a la opinión que yo tenía sobre él. La verdad es que en el catálogo no te da como una buena explicación de qué tela, de qué material es este pantalón. A simple vista se ve como si fuera tela de vestir, pero en realidad no, amigas. Este pantalón es tela como tipo legend y estira demasiado. Y, muchachas, yo pensaba que era de ese tipo de tela, y la verdad es que este que no. Es tela como de legging, y si estaban indecisas, pues ya tienen una reseña honesta de lo que es este pantalón, muchachas. Y sí, estira muchísimo. Este es mediano, y puedo asegurarles que puede quedar a una grande, ya que yo soy grande. Y sí, siento que sí viene amplio, y además estira muchísimo. El acabado, vean, es recto, no es tan entubado. Tiene bolsas en los laterales, y además trae este listón o agujeta ajustable. Y en esta parte, este tipo de broches, yo les he comentado que a mí no me agrada mucho, porque siento que va a romper la prenda cuando te queda algo muy aprentado. Trae cierre también, que eso lo hace muy, muy cómodo y mucho más accesible a que te lo puedas meter. Así que, muchachas, pues yo le doy un 10 de 10 a este pantalón. Y en esta ocasión estuve ordenando también algunas prendas de niño, y esta es una de ellas. Esta es una playerita como para la alberca, muchachas, o la playa. Y está súper bien, es como de traje de baño, vean. Viene súper bien, me encanta porque es delgadita, ya saben, como de traje de baño, literal. Y está perfecta, me encantó, porque tiene unos colores súper vivos, y viene en la talla correcta. Así que este vale demasiado la pena para las que tienen niños, al igual que yo, pues sí vale la pena comprar esta prenda en clase. La siguiente prenda, elegí este shortcito para armarle el conjuntito. Y es este short, que la verdad es de mucho mejor, superó mis expectativas, muchachas, la verdad sí. Vean, está súper bonito, es un short playero también, perfecto para la piscina, divino para el verano, muchachas. Así que, es así súper sencillito, la tela es poliéster, pero ya saben que pues para estas áreas, sí, están perfectos este tipo de telas, porque no tienen nada a deslavarse, y trae elástico, no estiran mucho, y sí siento que viene justo, está ya 8, y siento que puede quedar hasta unos 6. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Otra de las cosas que estuve ordenando fue este dúo de playeras, también de niño, y me gustaron porque vienen bastante de buena calidad. Son esta, esta es una, y me encantó el estampado, el estampado sí es como muy caliente para aquí, el lugar donde yo vivo, sí, pero la playera sí está súper, súper suave, es algodón, y siento que sí le resguarda bastante al estampado. Yo las encargué en talla 6, y si vienen amplias, vean, bastante amplias. Así que está, así que súper recomendada. Esta es la otra playera, vean, y también es estampada. Dice que me gustó bastante porque los estampados ya son de la tela, y no calienta, siento yo que no va a calentar mucho. Entonces eso lo hace perfecta, también es de algodón, está súper suave, y no se siente que pique para nada. Así que sí, siento que valió muchísimo la pena esta compra, y además dos por un solo precio. ¿Quién puede decir que no? Y por último, pero no menos importante, estuve ordenando también estas sábanas. Estas, la verdad es de que yo tenía muchísimas ganas de ordenar de esta área de hogar, y la verdad es de que sí, como que no me animaba mucho. Pero me gustó mi orden, muchachas, la verdad es de que están divinas. Además, me encanta porque se ven bien, bien hechecitas, se ven muy finas, la verdad, vean. Sí siento que valen lo que cuestan, vale la pena cada peso, porque no son muy económicas, pero sí son buena calidad. La verdad, déjenme decirles que si dudan en comprar de hogar, no lo duden porque sí, estas están de buenísima calidad. Los acabados excelentes, y el color es muy, muy firme, aunque es un poco más oscuro aquí ya en persona, que como si viene en el catálogo, porque se ven un gris como muy clarito, que tiende tirándole al azul, azul cielo. Y en realidad son gris oscuro, la verdad, sí, como que el tono sí le varió, pero la calidad de la trenda está excelente. Las mías yo las ordené en matrimonial, y me encantan. La verdad es de que estoy muy contenta con mis compras, aprovechen las rebajas, amigas. Y la verdad es de que, pues, hemos llegado al final de este videíto. Espero que les haya gustado, ya saben que cualquier duda, sugerencia o comentario, déjenlo por aquí abajito, que yo con muchísimo gusto les responderé. Y bueno, muchachas, pues ahora sí, ya no las entretengo más. También quiero invitarlas a que, si aún no me siguen en Instagram, que esperan para hacerlo. Igualmente también me pueden apoyar compartiendo este video para que muchas chicas más lo puedan ver. Y así esta familia vaya creciendo mucho, mucho más. Bueno, ahora sí, me despido, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós.